Buenas noches, buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Gente, ¿cómo andan? Aquí estamos en un departamento, sí, como verán, próximo a ser habitado, ¿sí? En este video ustedes ven, ¿sí? Cómo yo realizo una limpia de casas, parte del ritual de cómo limpio un departamento, el ambiente de una casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, este departamento ya estuvo habitado, ¿sí? Y ahora vienen otras personas que, bueno, me contrataron para que le haga la limpia espiritual, sacar todo tipo de impurezas espirituales, que quede limpio, blanco espiritualmente, como para que estas personas puedan habitar en paz, con tranquilidad y, bueno, aparte, bueno, tienen chicos y invierten, ¿sí? En esta limpia, pero están invirtiendo más que bien, ¿sí? Porque es su paz espiritual, ¿sí? Su paz espiritual saben de que si hay algo o algo extraño, alguna larva, algo espiritual, algo malo, malas energías que quieran acá, ¿sí? Y eso hay que sacarla, porque, a ver, estas personas, cualquier persona que haya estado acá, no sabemos cómo podrían haber estado, ¿sí? Si ha habido peleas aquí, si ha habido maltrato, si ha habido violencia o no, ¿sí? Entonces, bueno, ojo también, ¿por qué no? Algún tipo de ritual, etcétera. A ver, lo importante es limpiar siempre, siempre inviertan que van a salir ganando, se van a ahorrar el tema después de enfermarse, de estar psicológicamente mal, de muchas cosas, ¿sí? Como ustedes saben. Y, bueno, entonces, aproveché, ¿sí? Y les muestro cómo es esto, ¿cómo yo lo hago? Parte del ritual, no todo el ritual, no muestro todo el ritual, sí, más o menos, para que ustedes vean cómo trabajo, ¿sí? Entonces, tienen mi numerito de teléfono, así como hago limpia de departamento, de casas, de negocios, etcétera, ¿sí? Igualmente, también hago trabajo, esta persona también, para que únicamente entre, y entre la felicidad, la prosperidad, ¿sí? Por sobre todas las cosas. Así que, bueno, gente, para los que no me conocen, soy el Brujo Azazel, sigan suscribiéndose, sigan suscribiéndose, así somos más. Compartan este video, ¿sí? Porque, así como a ustedes les resulta interesante, y quizás útil, a otras personas también. Esa es la idea, de llegar a todas las personas, de todos los rincones del mundo. Me animo a decir del mundo, porque, bueno, me escriben, bueno, saludos a la gente de Perú, a la gente de Colombia, a la gente de Bolivia, a la gente de Uruguay, lógicamente acá, a mi Argentina querida. Sí, a la gente de México, México se comunica mucho conmigo, qué lindo país, qué hermoso país, qué bello su gente, gente de Estados Unidos, así que, bueno, no me quiero olvidar. Gente de Alemania, gente, inclusive centroamericano, que están en España, los españoles, que se comunican conmigo. Bueno, la verdad, seguramente me estoy olvidando, y seguramente después me lo van a reclamar en los comentarios, ¿sí? Así que, bueno, gente, espero que esto les sirva realmente. Esa es la idea. Que lo que yo hago les sirva, que no quede en un mero entretenimiento o ver y listo. No, hagamos el bien. Así como yo les muestro a ustedes, muestren al resto. Así cada vez somos más. Nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau.